Bienvenidos al canal gente, ¿cómo andan? Estamos nuevamente con Promods En un nuevo episodio Hoy estamos en Rotterdam, podría ir Rotterdam Este, directamente a Aquí y Philistown Pero dije, vamos a hacer toda esta rutita de acá Porque me gusta mostrarles Nuevas cosas y nuevos lugares ¿Sí? Así que vamos con la ruta gente Son en total 681 kilómetros Estamos transportando un Un helicóptero, algo que nunca hice en mi vida Algo que hace tiempo quiero hacerlo Por eso me compré este DLC, así que Bienvenidos a todos Los invito a dejar like gente, que es muy importante Los likes ayudan un chingo Y les recuerdo que estamos todos los días en directo acá abajo En la descripción, en el segundo enlace Que ven ahí abajo, ¿sí? El canal mío Y el canal de Alexito, así que bueno Vamos a empezar con la Con la travesía Voy a hacer esta cosita porque se me está viendo lagueado Así que bueno Helicóptero 1808 También contarles gente Que en los próximos días voy a estar trayendo En el canal La versión 1.44 De este American Track Que acaba de salir hace unas horas Acaba de salir en el mismo día de hoy Que estoy grabando esto Así que nada Vamos a mostrársela Seguramente mañana o pasado Les haré algún video, ¿sí? Pero bueno, vamos a empezar la ruta Que son bastantes kilómetros Despacito Y acá a ver si nos lo matamos Estamos en Alemania, gente ¿Puedo pasar, no? No, no podía pasar, pero bueno Ya que estamos, pasamos No hay que hacer eso, pero bueno Despacito por acá Ah, mirá Qué guapo esto, eh Mirá qué guapo, eh El otro lado es en contrario, creo Y este lado es el legal Lo que sí, hoy vamos a conducir legalmente A las velocidades estipuladas Y todo eso, ¿sí, gente? Lo que pasa es que ayer era Imposible conducir este normal Porque era 1500 kilómetros Era demasiado largo ¿Se puede conducir por ahí o no? ¿Se puede conducir por acá, gente? ¿O es en contramano esto? Sí, es en contramano Vamos a esperar unos segunditos Avanzamos ahí un poquitito Ah, por no poner luces Perdón, perdón, perdón No me acuerdo de que había que poner luces A las seis de la mañana, pero bueno Ahora seguramente la policía la tengo atrás Así que cuidado con las velocidades No sé por qué estaba así parado Pero bueno, lo pasamos Ahí estamos Excelente Y este semajo se debería poner en verde ya mismo Enseguidita Qué guapo estas rutas, ¿eh? Qué guapo Holanda, la verdad Las cosas como son Yo sigo recto Y después, más adelante En el cruce que tenemos allá a la izquierda Doblamos Y nos metemos por la autovía Para Calais, ¿sí? Para Francia Y ya después nos metemos Para Inglaterra, ¿sí, gente? Lo que sí, vamos a llegar Perfecto con horario Así que eso no se preocupen Y dale con los semáforos en rojo Qué manera, ¿eh? Qué manera Uno atrás de otro O sea, uno atrás de otro De los semáforos Todos en rojo, ¿eh? Espera un segundo que voy a cerrar el disco Porque lo tengo abierto Ahí estamos Mi ajuste está arrancando, es justo Dejamos que adelante este Pasa, pasa Bueno, me dejas pasar Listo No tendría que hacer las cosas así como es Pero bueno Lo metemos al carril de la autovía Voy a ir a 40 Creo que hay que ir seguramente acá arriba En la autovía esta Acá en la subida Señal de la izquierda Y luego tenemos que ir a la derecha ¿Sí, gente? Aunque en realidad Nos mantenemos en este mismo carril Aunque en realidad Nos mantenemos en este mismo carril Porque tenemos que ir a la derecha Ah, no, perdón A la izquierda Estaba bien, estaba bien Yo pensé que era acá, ¿viste? Por la forma, ¿viste? Mirá, fijate el GPS Ahí adelantamos Ahí empieza a avanzar esto Uy, un carril solo Así que ahora se achica uno Perfecto Zafamos ahí del choque Zafamos del choque ahí, amigos Ahí está, ruta tal ¿Viste? Tu, tu, tu Acá hice máxima 120 Para autos Obviamente Para nosotros no Somos camioneros Somos un transporte De una De un helicóptero Así que Primera vez que lo transporto Esto que tantos años En mi vida quería Y al fin pude, gente Al fin pude Qué manera, ¿eh? Bueno, no importa No importa 90 91 Apagamos a luces Ponemos luces bajas No más Sacamos la señal de giro Y ya automáticamente Ya estamos En autovía Oficialmente Si, ya Más o menos Ya estábamos antes Pero Ahora sí Ya estamos Todo recto, gente Adelante Tenemos un peaje Cerca de La finalización Con Alemania Eh, perdón Con Este, Holanda Y empieza Ahí Francia Supongo, ¿eh? 95 Me mata Y me pasan Todos como si fuera A dos kilómetros O sea, como si fuera Trotando, ¿no? Acá adelantamos muy bien ¿Podremos adelantar a esta persona o no, gente? Porque el tema es que No sé si me va a dar el tiempo La distancia Miren, a ver Sí, me da Me da, me da Me da Perfecto Sacamos No, tenemos que dejar rotativo este Hay que dejarlo Porque somos Una cosa especial Algo que no se ve todos los días Así que tenemos que dejarlo Mira Ahí empieza Alemania No, perdón Bélgica Bélgica Qué bobo que soy con los países Ahí empieza Bélgica No, qué guapo Estas salidas Lo que hace acá No hay una especie De control aduanero Como por ejemplo Cuando estás en Turquía Y demás Acá directamente Ya entraste en el país Mira Ahí está Pumba Listo Y ya entramos en Bélgica Qué bien como bajamos ahí Yendo a velocidad alta Pero bajamos bien, amigos Eso es importante De a poquito vamos Conduciendo ya bien Eso es bueno Muchos detalles Hay acá Muchos detalles De por ejemplo El arbolito De acá enfrente El césped Etcétera Una cantidad De cosas Ahí en estos países Estos holandeses Estos holandeses me timaron Perdón, estos belgas me timaron Me lleva a que me timen Me lleva a que me timen Ahora no puedo pasar por acá Me quedé atorado Amigos Bueno, menos mal Me timaron Pensando que el de la derecha estaba abierto Que el de la derecha estaba abierto Que el de la telepasa Y no Puede pasar Calai, gente Nosotros vamos para ese lado Para ahí iríamos para Calai Nosotros Sí Pero tenemos que ir para el lado de Bruselas Esto no está abierto Nosotros iríamos para la derecha Directamente Y ya estaríamos en Calai Ya mismo Pero Este Pasa que hay que ir por acá Doblamos a la derecha 91 Gent Tititita El destino Y todos estos Los caltares típicos Ahí estamos Nos metemos en el carnel del medio Adelantamos el auto Y nos metemos en el carnel derecho Perfecto Espectacular Ya tenemos que ir Todo directo Todo derecho Digo Todo recto Hasta el destino Hasta Lile Que es la ciudad de adelante O en cartel Hasta Lile Y después No debíamos ¿Sí? 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 Bueno, seguimos, perfecto, mirá que guapo este círculo que hay acá, o sea mirá, se lo hace con cámara rápido, pero miren esto eh, amigos miren toda la cantidad de cosas que hay abajo, árboles, acá un curso de otra ruta, muy interesante eh, esto de acá de esta zona es muy bueno, uno diría bueno, es mapa base, sí, pero la verdad es mapa base está muy bueno, muy bien hecho, yo tendría que haber ido a la derecha gente, pero decidí que viste, cuando empecé la, cuando hice el marcaje ayer, de Sibini por acá abajo, descubrimos Lille, y luego de Lille, eh, ya estamos prácticamente en Calais, Francia, o sea ya estamos metidos en Francia, ya ahora mismo, pero, quería meterme en esos lados para conocerlo, pero me parecía más rentable, o sea me parecía más divertido venir para estos lados que irme directamente para la otra ruta que era muy recta, no, o sea, no pasaba por Lille, y que vamos a pasar por la mayor cantidad de ciudades, no, caí está triste, limón triste eh, salimos a Bélgica, entramos en Francia gente, bajamos la velocidad porque acá no sé que hay, ah bueno, las fronteras atípicas, perfecto, ya pasamos el, la frontera, ahí está el calterito de Francia, acá en Francia no sé si puedo ir a 90, pero, yo voy a 94 más o menos, que es una velocidad buena eh, son 4 km más excedido, pero, si no me meten multa, si, a los 98 si, perdón, 96 si, 95 no, y 94 menos, uy casi mato al auto eh, acá nos mantenemos, acá lo vemos a la derecha, mira, miren la cantidad de carteles que hay acá, nosotros vamos para acá, para el puerto este, eurosante, eurosante, no sé por qué se llama así, pero bueno, dame 10 segundos gente, que me está saliendo acá un problemita, con el tema de la grabación, es que últimamente, cuando voy, digamos, grabando, no sé por qué, se me ve mal algo, siempre eh, no sé que será, pero bueno, perfecto, esto y esto ahí, es que todavía no me acostumbro con, con el programa de grabación, no me acostumbro todavía, no me acostumbro todavía a grabar eh, acá va triste eh, no, bueno, 800 euros, en total ganamos 23 mil, así que, no se preocupen amigos, prontito se vienen en otros episodios mejoras, hay que pagar las deudas, las deudas van de fruta madre, vamos a ir explotando esto, las zonas estas de los camiones, perdón, de las cargas especiales, ya que eran 1.44, se esperan cosas interesantes eh, yo calculo lo que mañana pasado, como mucho, ya estará 1.44, intentaré probarla, si no puedo probarla, ahora, puede ser que en el chat eh, o como mucho, ya estuviste hecho mucho, ya todos lados, tengo que llegar, así que esa hu trailer hizo este formato, es una hu cuenta, ya estaba contando mucho, l ulorería mencionó, en el chat, ya estaba contando mucho, así que estaba en esa hu Là el día armén, y si no�이rios, tenía que ver, no sea, se intentábiera, igual que recordar, ¿no? Ahí estamos No, no, no Hay que dejar el celular, amigos Hay que dejar el celular Que si no, nos matamos Lo bueno de ser 300 kilómetros Es que acá no más El túnel de la mancha No sé por qué dice mancha Túnel La manche No sé por qué le dicen así Casi me equivoco de salida Me he ido de nuevo para atrás Tenía que hacer los 800 kilómetros más De nuevo, seguro Perfecto, nos metemos en la autovía Y ahora seguimos todo recto Hasta el túnel este famosito En el cual yo siempre voy por el túnel Se puede ir por Calais tranquilamente Pero prefiero ir por el túnel Para que ustedes conozcan el túnel Ya que me parece que está tocadito Así que me copa Ver qué onda Cómo está ese túnel Bueno, ya está habilitado acá La banquina Voy a hacer un poco más con la velocidad Voy a poner 94 95 Porque acá en esta zona se puede 95 es el límite O sea, te puede meter una multa Como también no te la puede meter Por los 5 kilómetros de tolerancia 96 sí 97 sí 95 estás ahí en el límite Lo que sí está guapo Estas curvas acá, mira Mira esto lo que hay acá Rains, París, peaje Todo lado del peaje What the fuck Mira esto lo que hay acá Mira la cantidad de peajes que hay acá Mira, mira, mira Mira 1, 2, 3 3 peajes para ir a París 1 daño y la carga No pasa nada, gente No pasa nada Eso que lo pague la empresa Es decir, nosotros vamos No van a dar menos plata Pero bueno, es ok Se la vi No nos vamos a emputar por eso Es lo que hay Bueno, seguimos conduciendo Acá tenemos que ir a la derecha Salimos Esto algo es típico Ahí baja un poco la velocidad Para que el camión vaya De a poquito Desacelerando Frenando Solito Esa en teoría También va para la máquina Pero no va Ahí está la máquina, gente Y ahora ya entramos En Inglaterra Y ahora ya estamos En Inglaterra Y ya nos falta Nada Ciento y pico De kilómetros Para el destino Acá a la derecha Lo bueno del ferry Es que dormimos en el ferry Eso es positivo Ahora a la izquierda Y acá a la derecha Perdón, acá a la izquierda Esto de los ferry me da miedo Porque te tendré que meter ¿Viste? Es que me da cosita Me da cosita Porque te metes Y te accidentas Es como que te accidentas Amigos Cuando quieran Vamos a hacer unos segunditos A que avance esto Ahí está Rotten Ferrystone Túnel del canal Francia Tenemos que ir todo recto Por acá Tranquilamente Puede haber ido todo recto Por acá Pero después no puedo salir Ah, para Pepa Son 200 kilómetros A ver si me sale la señal Bueno Después la señal se va a ir No se preocupen Ahora cuando doblemos La señal se va O sea que es automático Esto Igualmente la dejamos Por más que sean 200 metros Acá esta recta Ahora si Ahora si doblamos despacito Ahí está Ah, esto es Inglaterra Cierto Me estaba olvidando Casi me olvido Por el Kutum Kent Ah, la región Kent Mira Estoy yendo bien ¿No? Sí Pues me da cosita Pues parece como una autovía Que fue hacia la derecha Es como si fue por una autovía Por la derecha Mirá, en serio Qué guapo También se puede ir por la banquina Cabir de la izquierda Todo se puede Se puede en teoría En teoría no Ahí estamos Qué guapo esto Me encanta mucho Inglaterra La verdad que Inglaterra Faltarían estos cambios En el mapa oficial De Euro En el mapa base gente Porque la verdad que Alemania Se lo curraron Francia también Falta Falta descubrir Este Más Inglaterra Y después Francia Pero Estos cambios faltan Bien amigos Bien amigos Seguimos esta ruta Nos quedan 200 kilómetros Ya estamos llegando a destino Estamos en Inglaterra Ya estamos en Londres Oficialmente Vamos todos por la M26 Que es esta ruta En teoría Estaba mal el carter No sé por qué Yo pensé que iba por acá Pero bueno Menos mal Que no me comí Ningún accidente Y nada del estilo Este Seguimos avanzando Estamos yendo a 95 96 kilómetros Por acá La velocidad estipulada M25 Ahora si salimos Damos esta especie De rulito Esta especie De Vueltecita Y Ahora volvemos Para lo que sería Para Londres Pasamos por este peaje Todo por acá Yo calculo que Estos dos son Va Perfecto Listo No sé si los dos semáforos Sean los correctos o no Solo este Pensé que era Voy por acá Por la izquierda Me mantengo El semáforo está en barra Así que le metemos velocidad Ahí estamos Uy Que cerquera Estuvimos ahí Estuvimos muy cerca Amigos De accidentarnos Ahora vamos Por el peaje Este Peaje a una milla Nosotros vamos Por la derecha ¿No? En teoría En teoría Si ¿No? Si Ahí va a pagarse El peaje Ahí está Si Bueno En realidad Se puede Por cualquier Los dos Ahora ¿No? Ahí está 7 euros Del peaje Pagado Ponemos 91 kilómetros Por hora En realidad Teníamos que ir Por la izquierda Pero bueno Gente Ya fue Nos quedamos En el carril Este es el más rápido Y ahora Hacemos la travesía De los 50 carriles Ahí está Primer carril Pasado Segundo carril Excelente Está permitido Esto Como dice el auto Azul Está permitido Gente No es que esté Prohibido Hacer lo que yo hice Ahí estamos Me ajusto Alto timing Con los hermanos Lo tenemos acá En Inglaterra Amigos Altísimo timing El timing Que tenemos Con los hemóforos Es Brutal Fadeystone 70 kilómetros En realidad Son 120 Pero 70 kilómetros Seguramente Para el casco O para Este El cartelito De la división ¿No? Viste El partido Tal O sector Tal Yo voy a mantener A 95 Por más que De aquí Queda A 80 Ahora Seguramente Se va a poner A 97 Ahora Cuando quiera Bueno Me estoy dando cuenta Que debemos 16.000 euros Por ende Si vemos 16.000 euros Es que se pagó Algún préstamo Sí Se pagó Algún préstamo Estos quedan Los de 6 días 150.000 euros Podemos pedir De préstamo Significa que Podemos pedir Más dinero Y podemos Hacer algo Para el episodio 45 Tochón Igual En el día de hoy Vamos a ganar Poquito dinero No nos quedamos A un chingo Hoy vamos a ganar Seguramente 22.000 Por ende 22.000 Más 16.000 Negativos Estaríamos en 7.000 positivos No está tan mal Así que no está tan mal La ganancia Que tuvimos En el día de hoy Ahí está 97 kilómetros Por hora Esto es todo recto Nos mantenemos Siempre en el carril Izquierdo Acá salimos Y ahí está Felistón 80 kilómetros Gente La verdad que La ruta Es un espectáculo Esto Yo creo que Tengo que ir Por acá ¿No? Sí Perfecto Es que Te juro Que los carteles A veces En Inglaterra Son un poco Difíciles Porque hay 60 carteles Amigos 60 carteles 60.000 carteles Pero bueno Mañana haré Todo lo posible Para hacer video Gente Estoy al borde Siempre Hoy por ejemplo Creo que es el día Donde más al borde Estamos Porque lo estoy grabando Faltando 4 horas O mejor dicho 4 horas Para que salga el video Entonces Estoy muy al límite En este momento Pero Espero mañana Hacerlo con tiempo Así que bueno Ya veremos Esperamos No tener problemas Porque la verdad Que gente A este paso Me encanta la serie El tema Es que La demora Que tenemos Lo bueno Es que vivo Minecraft Tengo pensado Algo para Minecraft Más adelante Ya les Iré contando No es que Minecraft No lo voy a subir Más Sino que Tengo pensado Hacer cositas Interesantes ¿Eh? Estaría guapo Si puede ir por ahí Excelente Uh Menos mal Ahora se pone Mar del otro ¿No? Si Es que Ya más o menos Me conozco Los semáforos En Inglaterra ¿Eh? Ya poquito Me los voy aprendiendo ¿No pasa o si pasa a él? El Mercedes Si Pasó el Mercedes Veinte kilómetros Para el destino Trece Para el destino Según lo que decía El GPS Ahí O El cartel O sea Tan Tan pifiado No estaba Porque Si En teoría decía Treinta kilómetros De diferencia Y ahora está Cuatro Tampoco es tanto Vamos a ver Que nos sale Para mañana Uh Polonia Barcelona Gente Nos podemos ir Para Barcelona Austria La de Barcelona Está buena La de Barcelona Podría estar buena Nunca fuimos a Barcelona Nunca fuimos para Para España Pero Podríamos ir Tranquilamente Por Playmon Vamos a Playmon Vamos a Playmon Playmon Vamos hasta Bilbao Y Bilbao Barcelona Y podemos pasar Por Andorra Podría estar interesante Eso Vamos a ver A ver si nos da el tiempo De engancharla Esperemos que sí Para irnos Para Andorra Para irnos A Barcelona No estaría mal Y encima Nos ahorramos tiempo Porque si Fuamos por el ferry Ay Me comió el semáforo No pasa nada Chavales Me comió el semáforo El semáforo Comida árabe What the fuck El camión que hizo ¿Qué hizo el camión? ¿Qué hizo el camión? Porque estaba en un lado Y se pasó el otro Vamos a hacer esa Me parece interesante Si podemos hacer la gente Si nos da el tiempo Lo hacemos Mirá Nunca vine acá Y ya me conozco Cómo es esto Es increíble Lo que es el GPS Que uno más o menos Ya sabe cómo va el camión Cómo responde Cuenta millas Hay que ir acá Cuenta y ocho millas Cuenta y ocho quimitos Por hora Treinta millas Ahí está Ahora sí me sale La de Barcelona Bueno Bien gente La entregamos Barcelona sale Todavía Excelente En esta misma empresa Mirá En esta misma empresa La enganchamos Amigos El tema es el factor Del cansancio Pero bueno Ya veremos En fin gente Muchas gracias a todos De corazón Lo dejo con el episodio Por hoy Nos vemos mañana Vamos a enganchar Lo más rápido posible Le mostramos la ruta Que vamos en mañana Y el desvío Que voy a hacer mañana No voy a hacer La ruta estipulada De 1500 kilómetros Por acá Yo voy a ir por Acá Y Pilbao Ahí está Son 2000 kilómetros Mentira Es menos Esto por acá Ahí vamos Y después De Barcelona Vamos viendo Si vamos bien Acá le marcamos Un puntecito Un punto Si venimos con buen tiempo Vamos Bayona Vamos por acá Entramos a Andorra Salimos de Andorra Vamos a Foix Y luego Pegamos para acá abajo Para Barcelona Así que bueno Gracias gente A todos de corazón Nos vemos Mañana con un nuevo video Así que Muchas gracias a todos De corazón Y espero que realmente Les haya gustado esta serie O este video Si? Mejor dicho Chau chau